100.000, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Don Roberto Gutiérrez llegó a la edad de 107 años y sus familiares y amigos le han celebrado su onomástico en medio del calor humano propio de un hogar y una amistad labrados de modo ejemplar. Enlace Noticias llegó hasta su vivienda para participar de esta celebración y dialogar con sus hijos sobre este ejemplo de vida. Hoy estamos celebrando los cumpleaños de mi papá que cumplió 107 años, es una persona muy aliviada, todavía está muy entera y muy lúcido. Él perdió el oído pero sigue siendo normal, lúcido, completo. Junto a sus nietos y bisnietos, con la torta que no puede faltar, todos reunidos con él luego de una celebración eucarística, se ha recordado lo que este hombre que trabajó para los ferrocarriles nacionales significa para sus seres queridos. Él trabaja en el ferrocarril de Antioquia, él era celador de la estación del ferrocarril y se pensionó hace 54 años. Él tiene, tuvo 11 hijos, en estos momentos quedamos 6 vivos y nietos son como 32 y bisnietos, yo creo que por ahí bisnietos, por ahí 12. Don Roberto, a pesar de su avanzada edad, no padece de enfermedad alguna y según sus hijos, come sin ninguna dieta especial. Afortunadamente llegamos a Barranca Bermeja, yo llegué en 1971 y me fui trayendo a toda la familia para acá, para Barranca. Nosotros empezamos a trabajar como vendedores ambulantes en Barranca Bermeja y llegamos a tener unos almacenes muy prósperos aquí en Barranca. No, es que está muy encantado porque es una persona que todavía está lúcido y está completo, come, hay que ser real en la nevera porque se descuida uno y es un problema. Él está viviendo muy bueno y es una persona que está muy apegada a la vida, no quiere porque cuando es enferma, él dice que oye, hay menos de médico, no me van a dejar morir, o sea que está mañado. Felices de poder contar con su padre de 107 años de edad, esta familia espera seguir compartiendo sus días con su adorado padre. ¡Feliz cumpleaños de los padres!